¿Qué tal? ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal. Soy Pilar Roncalés, soy pediatra y bueno, he empezado a grabar estos vídeos porque creo que hay muchas cosas que la población general, que los papás desconocen y es bueno que lo sepan a la hora de cuidar a los niños. Y vamos a hablar de diferentes temas en este canal, desde que son muy pequeñitos, conforme se van haciendo mayores, intentaré acompañaros en el cuidado de vuestros hijos, aunque por supuesto es fundamental que tengáis un pediatra de referencia, su pediatra en el centro de salud, si tenéis un pediatra en una compañía, es el pediatra que os va a hacer las revisiones generales del niño, el pediatra que os va a ayudar en las dudas que tengáis a diario, el pediatra que verá al niño cuando esté malito, el pediatra que os derivará al hospital en caso de que sea alguna enfermedad, que sea un poco más grave o que tiene que hacer un seguimiento en el hospital por el motivo que sea, pero bueno, yo voy a intentar esas dudas que podáis tener, ayudaros, hablaremos de la tos, hablaremos de la fiebre, hablaremos de la alimentación complementaria, hablaremos de las cosas que pueden y que no pueden comer los niños, bueno, un poquito de todos los temas en general. Yo voy a crear una serie de vídeos, algunos de las enfermedades más frecuentes que tienen los niños y otros, como hemos dicho, de diferentes temas que pueden preocupar a los papás. Yo soy madre, soy madre de dos niñas y estoy esperando un tercero y bueno, pues desde que soy madre es verdad que hay temas que aunque sea pediatra, pues que nos pueden preocupar, que bueno, pues algunos temas que siempre nos falta un poquito de información. No en todos los sitios de internet vamos a encontrar una información fiable. Yo os iré dejando unos links de las páginas web que a mí me parece que podéis visitar, que son temas pues de los cuales nos podemos fiar, lógicamente. Y si tenéis dudas, si queréis que hablemos de un tema concreto, vosotros me podéis dejar estas dudas que tengáis en los comentarios, yo intentaré contestarlos conforme vaya pudiendo. Ahora mismo estoy de baja por el embarazo y tengo más tiempo, no sé cuánto tiempo tendré más adelante, pero bueno, lo vamos a intentar. Espero que os gusten estos vídeos, yo intentaré hacerlos lo más claros posibles. Hay veces que, bueno, pues que los pediatras tendemos muchas veces a utilizar palabras que a lo mejor no son tan comunes. Intentaré utilizar palabras para todo el mundo y procuraré dejaros esquemas para que queden los términos más claros, ¿vale? Además, como ya he dicho, os dejaré algunos links a los decálogos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y algunas otras páginas que puedan ser de interés. Bueno, inicialmente voy a subir algunos vídeos y conforme vaya haciendo iré añadiendo más contenido. Espero que os gusten y que podáis seguirme y suscribiros.